En el pronóstico del tiempo, vamos a conocer las condiciones actuales. Ya tenemos una temperatura que se está registrando en 26 grados. Sensación térmica se incrementó a 29 grados centígrados. Humedad 78%, punto de rocío 20 grados. Loleaje hasta el momento aquí en nuestra zona se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se reporta en calma y tenemos una presión atmosférica. Este sitio todavía no ha cambiado, un poquito alta, 1.015 milibares. La salida del sol la tuvimos el día de hoy en punto de las 7 de la mañana con 22 minutos. La puesta del sol será a partir de las 7 con 28. Esto ha sido todo en la segunda sección de pronóstico del tiempo. Hasta luego.